Hola a todos y bienvenidos al episodio número 22 de esta serie donde siempre y sin ninguna falta se terminan todos los proyectos que se inician. Estoy aquí en la zona de la granja de brujas, que todavía ni existe la granja de brujas, solo existe la caseta de brujas, ¿verdad? Pero para recordar así rápido, estábamos haciendo esta máquina de aquí que lo que va a hacer es tirar TNT a saco, va a destruir todo lo que hay aquí hasta la capa de Bedrock, pero todavía no está acabada. En el anterior episodio nada más faltaba slimeballs, o sea, slimeballs para hacer slimeblocks y tengo por aquí que estuve probando con este mod, si recordáis que ajusto un poquito mejor. No, un poquito más. Bueno, no sé hasta dónde exactamente. Más o menos todo eso que veis ahí es lo que me falta de poner, así que voy a volver por el nether a la casa, a donde está esta de slimes y os cuento cuáles son los proyectos para hoy, porque hoy hay que hacer eso, también hay que tapar un montón de agua, va a ser muy tedioso, llevo muchas horas, pero aparte sí me sobra tiempo y espero que sí que lo haga. Voy a completar este nether hub, bueno, a ver, el nether hub está hecho, solo falta decidir esto, que poner aquí, pero eso es minoritario. Lo que tengo que hacer es conectar los túneles y crear uno nuevo. Me gustaría para hoy tener el diseño del túnel que va hacia allí, lo que pasa es que no tengo muy claro cómo hacerlo porque es un poco en diagonal y tal, pero bueno, no es nada más que darle un lavado de cara al nether, porque bueno, le hemos hecho ya la construcción principal, pues ahora hace falta lavarlo un poquillo. Como sabéis, por aquí tengo mi granja de slimes en la que le puse más pisos para que funcionara en el episodio pasado y ahora vamos a ver qué frutos nos ha dado. Estuve un tiempo AFK, para los que no sepáis qué es AFK, que lo digo mucho, es fuera del keyboard, del teclado, no me sale. Y bueno, esto también necesita un lavado de imagen, pero así se queda, como acabamos todos los proyectos aquí, pues esto es precioso. Y la verdad es que no es mucho, no sé si me va a llegar. Vale, en este hay parecido, entonces voy a usar todas estas slimeballs y si no me dan, pues haré un poco de AFK. Así que lo dicho, voy a craftear, voy a reunir todos los materiales y me pongo manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! Os voy a enseñar cómo he ido haciendo uno, porque tal vez os interesa aprender la secuencia para construirlo rápido, entonces yo siempre me marco estos de referencia con cuatro bloques entre ellos y entonces lo construyo tal que así. Es que lo tengo tan mecanizado que quiero enseñarlo, pues simplemente por si alguien quiere repetirlo o hacerlo y tal. Aquí en esta parte pongo cobblestone aquí abajo y lo utilizo de apoyo y entonces hago así, así. Esto parece casi un tutorial, o sea, no voy a explicar lo que digo porque no tiene ningún sentido hacerlo. Y así, y los pistones. Aquí uno y aquí otro. Lo que me falta son los observers, solo que los observers los pongo al final porque es mucho más cómodo ponerlos seguidos. La verdad que viéndolo así me doy cuenta de que realmente este es el proyecto más ambicioso que he hecho de todos. Me queda bastante por hacer, pero no es nada así interesante que puedo enseñar en cámara, entonces pues no sé. Solo hago horas fuera de cámara y no tienen, no aportan mucho al episodio, pero bueno. Os contaría historietas mientras construyo, pero la verdad es que como que no se me ocurren. Tienen que salir naturalmente de mí, o sea, si pienso, eh, quiero contar algo. Luego, entonces ya, pues no sé, le quita la esencia de la improvisación, aunque no es que yo sea... Bueno, sí, mirad, os cuento algo. Por favor, seguidme en Twitch. Hago muchos directos. Dentro de un poco de tiempo podré hacer directos casi diarios, o al menos diarios entre semana. O sea que estaré muy contento si os sigo viendo por ahí. De hecho, por cierto, mi público de Twitch me he caído por muchísimas veces ya. Empezó obsesionadísimo con Elite Craft, Elite Craft, no sé qué. Pero ahora, al menos los que quedan por ahí, siempre lo que más le gusta es survival al estilo Rubik. Así que al final he creado un monstruo, porque en YouTube siempre me piden esta serie. Y en Twitch, pues ahora siempre me piden esa serie. Bueno, en Twitch me pasa algo muy curioso, que es que no sé si le pasa al resto de streamers o no. No tengo demasiadas referencias para saberlo, pero... Claro, yo lo que pasa es que juego bastantes cosas diferentes. O sea, juego esto, a veces juego PvP, a veces hago streamings de Rocket League, incluso a veces de Elite Craft, que últimamente no he hecho mucho. Pero me pasa que cada vez que hago uno de ellos, me están continuamente preguntando por las otras tres cosas. Y es súper molesto, porque, por ejemplo, estoy haciendo un directo de jugando... O sea, por ejemplo, cuando estuve rellenando mierdas aquí, que por cierto, fue un directo muy bueno. Pues todo el rato me preguntaban por Rocket, pero al día siguiente hice de Rocket, porque me apetecía, no porque me lo preguntaran. Y entonces empezó todo el mundo a preguntarme por survival al estilo de Rubik. Y es como, por favor, o sea, no sé. A ver, que soy consciente que también es falta mía, porque si tuviera un horario en el que dijera, venga, estos días juego esto, estos días juego esto. Pues claro, pero ahora mismo no estoy en posición de hacerlo. Entonces, o sea, tal vez le doy demasiadas vueltas a esto y no debería molestarme, debería sudar por completo el tema. Pero yo, por ejemplo, cuando... O sea, yo sigo streamers que me gusta cuando hacen una cosa y no me gusta cuando hacen otra. Pues simplemente no entro en el directo y ya está. O sea, al final eso lo notas. Tú notas que bajan los viewers y dices, pues bueno, voy a intentar esforzarme un poco más en esto y traer más contenido de una cosa que de otra. Pero bueno, que al final siempre vas a hacer lo que... Un punto intermedio, pero yo qué sé. Aún así no veo mal cuando la gente me dice, oye, he hecho mucho menos esta serie o me gustaría que hicieras tal. No sé, siempre desde la educación. Pero es que cuando leo en el chat de repente, juega Minecraft, juega Rocket League. Así, como entran y solo dicen eso. Es como, no sé. Estoy en el año de los 23, así que ya me he vuelto un viejo cascarrabias. No hay vuelta atrás. Entre esto y dormirme a las 11 de la noche. Clip rápido. Ya he puesto todas las minecarts en su sitio. Me he traído un stack de bloques y me ha sobrado esto. O sea, que no sé qué voy a hacer con todas estas minecarts ahora. Pero ahora falta hacer una copia de seguridad y empezar a poner la TNT. Porque sé que en el momento en el que ponga una sola TNT, esto se puede liar muy gordo. Así que voy a tener cuidado. Cómo no, se me había olvidado un pequeño detallito. Antes de nada estoy en un mundo de pruebas, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con mi perímetro, pero este lo hice en creativo y en un vídeo que ya mencioné en el episodio pasado. El tema es que cuando estos módulos van aquí, tienen que chocarse con obsidiana y volver de alguna manera. Entonces yo recuerdo que hice esta máquina que simplemente cuando chocaba aquí activaba este observer y esto activaba el otro observer, sin más. Lo que pasa es que esto lo hice así rápido y sin pensar y obviamente pues gasta más recursos de los que debería. Así que estaba un rato dándole vueltas a ver cómo podía utilizar menos pistones, menos observadores y lo que sea. Y he llegado a esto. Y bueno, no lo digo lo muestro, porque básicamente aquí estáis viendo cómo va a un lado, rebota, va al otro lado y rebota. Parece que estoy cantando una canción de reggaetón, pero no, estoy mostrando los módulos de retracción o no sé cómo llamarlos. Pero bueno, como veis solo utiliza un pistón pegajoso, un observer, un pistón normal y uno de obsidiana. Aún así voy a necesitar craftear muchísimos pistones, voy a necesitar craftear algún que otro observador y conseguir más obsidiana. Vale, pues ya estamos listos para hacer los módulos que os enseñé en el anterior clip. Tengo aquí todo preparado y calculado exactamente. Así que voy a pillar todos estos materiales de uno en uno, así con cuidado, y los voy a ir poniendo. Espero acordarme bien del patrón y no equivocarme mucho porque tengo obsidiana por ahí, pero vamos con ello. Vale, os voy a mostrar cómo hago uno de estos porque es bastante sencillo. O sea, con todo lo que lo he compactado, la verdad que me ahorro mucho. Pongo la obsidiana ahí. El pistón pegajoso lo tengo que poner aquí. Estoy usando este mod, no me acuerdo cómo se llama, pero de los mods que os enseñé el otro día para hacerlo así. Si no, tendría que poner un bloque y luego otro porque la Minecraft me lo tapa, pero bueno. Pongo el observer y aquí, si fuese en el otro lado, solo pondría el pistón directamente, pero necesito poner un bloque intermedio porque si no, no alcanza a activar este observer. Pero ya está. Como veis es bastante sencillo. Tengo 57 por delante. Bueno, ahora 55. Como estoy en directo ahora mismo, no va a ser mucho problema. Y ahora, estad muy atentos porque esto va a ser muy difícil. Porque quiero poner toda la TNT. Sabéis que se autoactualiza con estas máquinas y es un poco difícil. Mirad los pasos, ¿eh? Muy atentos a los pasos. Voy a poner la TNT aquí primero. Entonces, cuando... O sea, ahí, ¿vale? Entonces, cuando esta máquina salga, la pillará. Porque si pongo una TNT aquí directamente, os aseguro que se activa. Porque tiene el Minecraft. Entonces, tenemos que hacer como la activación falsa. Luego, esta máquina saldrá hacia allí y faltará de poner esta TNT. Pero, cuando salga hacia allí, se parará en la obsidiana. Vale, y entonces, como veis, esto no está completado porque le falta el pistón. Pero es bueno que le falte el pistón y a mí me ayuda. Entonces, y vamos a mandar la primera oleada. Las voy a mandar por separado porque da un poco igual. Y que sepáis que no va a explotar ahora nada. Y si no lo he calculado bien, no va a explotar nada. Así que, por ahí van. Voy a ir mandándolos y espero poder hacer los saltos bien. Esto va a ser peligroso. Así van a ir. De una en una. Y como se van a parar, pues me da igual activarlo todo a la vez o no. Así que, por aquí me quedo activando y jugándome la vida. No quiero empezar este clip como estoy empezando todos. Porque todos los empiezo como, hey, ya he construido esto. Porque, si os soy sincero, me ayuda un montón a hacer esto en streaming. Porque, mirad, esto, o sea, estáis viendo un clip de un segundo. Pero llevo toda la mañana, igual tres horas, pues repitiendo pasos, haciendo un tunelcito, poniendo las TNTs. Porque, bueno, pues TNTs que he puesto aquí. O sea, he avanzado muchísimo. Pero, claro, si lo hubiera hecho solo, estaría aburrido. Porque, ¿qué grabó de clip? No he grabado casi nada en tiempo, pero bueno. Ah, y por cierto, estaba decidiendo y creo que lo voy a activar todo separado. Como los he estado activando antes con antorchas. Así que el próximo clip ya va a ser, mirad. Tres, dos, uno. Buah, se ha roto un poco las... Vale. Oh, no te creo, tío. Se ha roto un poco esto, pero no es gran problema, no es gran problema. Tengo miedo de descargar... De descargar las... Descargar las máquinas, tío. Esto es lo que más miedo me da. Se han roto. Se han roto... Buah, hay que repetir. Lo sabía. Me la he jugado. A ver, voy a ser sincero. Me la he jugado y he dicho. Si se rompen, lo reinicio y ya está. Ahora voy a aprovechar para mirar lo que se ha roto por aquí. Para ver que tengo que reforzar. Va, una doble capa y ya está, ¿eh? No sé exactamente dónde se ha podido romper. Creo que es, no sé, ese árbol que acabo de quitar. Pero por si acaso le quito otra capa. En principio veíamos que no daba error, pero supongo que es cuestión de, no sé, de aleatoriedad. Si al final la TNT es muy aleatoria, pues... Por lo que pueda pasar. Yo por si acaso le quito otra capa y lo lanzamos de nuevo. Espero que esta vez vaya bien, no se rompa nada. Si no se rompe nada la primera, ya lo dejo runeando. Vale, vuelve a funcionar. He hecho que todos se lleven madera sin querer. Bueno, da igual, si es que es irrelevante. Y de momento sigue habiendo el agua que había antes, obviamente. Y no se rompe ninguno, ¿no? Esto no lo he reforzado porque soy un cacas, pero... Vale, ese no se ha roto, pero ha perdido la TNT. No me importa que pierdan la TNT. O sea, es un daño bastante menor. Vale, uno ha perdido la TNT y parece que no están muriendo las máquinas. Si pierde la TNT de ida, da igual porque la va a hacer a la vuelta. O sea que... O han vuelto a romperse. Es que no me apetece volver a hacerlo. Creo que lo voy a dejar así, ¿eh? Si no, solo son dos. Luego las reconstruyo y las vuelvo a hacer. Y aquí también había zona crítica. Y se ha roto una. Se ha roto otra aquí. Que bueno, es que he apurado mucho. O sea, la he construido súper cerca del suelo todo. En esto que veis se va a quedar el segundo intento porque sí he conseguido explotar bastante, pero por ahí se ven dos... Bueno, son tres máquinas funcionando y actualmente solo hay tres porque no sé si ha sido al salir del juego o qué ha pasado exactamente que he conseguido descargar todas las máquinas. Se me han roto todas, se han caído todos los minecarts y se me han roto. Pero bueno, aparte ya había cuatro máquinas que se habían roto al principio, así que ya tengo aprendido la lección. Ahora voy a volver a cargar el mundo desde el principio. Voy a reforzar un poco esa pared de ahí y esta de aquí, que son las que más problemas me han dado. Y esa también. Voy a usar este comando del carpet, que creo que es player... Es así, player, por ejemplo, catherx spawn, que es la persona que me ha enseñado a hacer esto. Y entonces tengo aquí un jugador. Este jugador va a cargar los chunks de alrededor, entonces me sirve como bot. ¿Qué me permite esto? Estar lejos de la máquina. Porque si yo, por ejemplo, estoy en esta esquina, creo que no estoy cargando esa esquina de ahí y va a provocar que se rompa alguna de las máquinas. O no lo sé, puede que lo haga. Así que por si acaso voy a usar estos jugadores. Un grave error que he cometido, y si hacéis esta máquina, no pongáis módulo retracción aquí y módulo de retracción ahí. Porque me hubiera sido mucho mejor, muchísimo mejor, si por ejemplo esto hace una vuelta o se sale de ahí, rebota aquí y vuelve. Si yo tuviera que volver a activarlo, esto me permitiría poder darme una vuelta por aquí, quitar la lava, quitar el agua y tal. Entonces de esta manera lo hago un poco in extremis, a ver que no me importa, pero creo que hubiera sido mucho más cómodo hacerlo como os he dicho. Pero bueno, es normal, es mi primer perímetro, así que ya estas cosas las aprendo para la próxima. De hecho creo que otro error ha sido hacer los dobles. Veis que tienen TNT en los dos lados. Pero igualmente esta no es la mejor máquina que se puede hacer para hacer un perímetro, porque las hay que se mueven no solo en dos sentidos, sino también hacia allí. Entonces no tendrías que construir toda la tira, sino solo una que haga... O sea, como que hace una tira entera de estas y se mueve otro lado. Pero bueno, yo qué sé, ha sido mi proyecto y es la primera vez que lo hago. No tengo por qué hacerlo perfecto. Ya lo vuelvo a tener todo en orden. Ahora tengo a los cuatro jugadores preparados, uno en cada esquina. Y esta vez en vez de activar andándola aquí, simplemente voy a poner antorchos aquí, que va a ser más fácil. Me va a tener que jugar un poquito, pero... Es un poquito más cómodo, sin más. Vale, ahora que he activado todos, lo que más me preocupa es si se van a llegar a romper en esa parte de esa montaña. Que lo que digo es probable... Y las paredes... Les he puesto recubrimiento, ¿vale? Pero se me han vuelto a romper. Ah, es poquito. Bueno, es justo la parte que no he puesto recubrimiento, así que yo me lo he buscado. Vale, mientras reparaba tengo resultado, se me ha roto una. No es tanto. O sea, bueno, en esta se me ha roto la TNT, pero eso es lo de menos. Se me ha roto una, en las anteriores se me habían roto hasta cuatro. Y aquí esto es... Dime que es fantasma. Bueno, las repararé. Solo lo único que tengo que hacer es volver a construirlas y lanzarlas y ya está. Por separado. Bueno, pues ahora me queda una tarea de ir tapando agujeros con agua. Es bastante aburrido, pero yo si eso os lo dejo a cámara rápida, por ejemplo. No sé si va a funcionar, pero yo por si acaso lo grabo todo. Mirad que lenta van las máquinas. Me sorprende. O sea, está medio rota, pero da igual. Tiene la parte de delante. Yo si tiene la parte de delante, estoy contento. Pero madre mía, es que va muy lento. Voy a 7 TPS, que son tics por segundo que procesa el juego. Y se supone que el juego tiene que ir a 20. O sea, que imaginaos. ¿Se está muriendo el mundo? Sí. ¿Saldremos de esta? También, yo creo que sí. Y por tenerla un rato, no creo que me vaya a morir. Pues la verdad es que se ha quedado una buena tarde de domingo. Estoy aquí tranquilamente. De vez en cuando voy, tapo un poco de lava, un poco de agua. Y nada, dejo que todo se destroce. Lento. Con la tontería, en lo que busco agua, estoy consiguiendo bastante diamante, ¿eh? Joder. No creía que iba a llegar a tanto. Bueno, ya que no mino, eso que me llevo. Fuera, 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 fuera. Estoy huyendo, ¿vale? Estoy huyendo del proyecto porque acabo de editar el vídeo y me he dado cuenta que llevo como 15 minutos de episodio haciendo exactamente lo mismo. Y esto no puede ser. Me gusta bastante que en los episodios haya al menos dos cosas que se hacen. Hoy, obviamente, no voy a poder hacer dos cosas grandes, pero huyo de ahí. Os lo voy a enseñar al final del episodio cómo ha quedado porque ha quedado bastante bien toda la zona. Está muy explotado y todo. Os lo enseño al final. Pero, antes que nada, vamos a hacer un pequeño cambio. No es gran cosa. No tenemos mucho tiempo, pero voy a arreglar esto. Y con arreglar me refiero a acabar, terminar o como queréis llamarlo. Teníamos estas opciones, ¿vale? Teníamos la opción de el naranja con un espacio aquí, el nether brick, el naranja este sin un espacio ahí, que no me gusta demasiado, y el que no llevaba nada, que lo acabo de destruir, porque me gusta la destrucción. Pues bueno, he decidido que va a ser este. ¿Por qué lo he decidido? Pues porque tengo que decidirlo. Tengo que enseñarlo en el episodio, así que necesito una respuesta. ¿Y esto está mal? ¿No? ¿O sí? ¿O está bien? Ahora me parece una forma súper rara, no sé por qué. Bueno, también puedo aprovechar a contaros el pequeño debate interno que he tenido en lo que estaba pensando. ¿Qué voy a hacer en el resto del episodio, no? Porque me quedan al menos cinco minutos y, pues, quiero hacer algo diferente. Bueno, cinco minutos de episodio, que no son lo mismo que cinco minutos de juego. Y entonces me he dado cuenta, he dejado mi mente volar y me he dado cuenta de que lo que necesito es hacer una base, ¿vale? Donde hago yo las cosas ahora mismo es muy feo. Los cofres. Yo pensaba que se iba a solucionar todo haciendo esto de cofres automático, pero me parece como demasiado industrial esa sala de cofres. Entonces también quiero una pequeñita donde pueda ir y pillar algunas cosas, no sé, algo más familiar, no sé, más pequeñito. Entonces os cuento. A ver, este cilindro súper grande que veis aquí, su función, aparte de que os preguntéis para qué sirve, en realidad era para hacer una base ahí. Lo que pasa es que ya no tengo claro cómo quiero hacer la base. Entonces estoy entre utilizar este cilindro, que no es un cilindro, no sé por qué lo vemos así, bueno, cucurucho, ¿vale? Este cucurucho, utilizarlo para hacer alguna especie de base aérea, que es lo que yo quiero. Yo quiero una base que esté por encima de la tierra y que sea así súper chula, pero no me encaja, ¿vale? No me encaja con este cucurucho. También había pensado aprovechar esa isla y construir algo ahí encima, pero no lo tengo claro. Es que luego hay un gran problema, que aquí he ido construyendo por construir, ¿vale? O sea, yo no soy mucho de survival, o sea, que lo sepáis, yo no suelo jugar survival. Este es al que más le he dedicado en mi vida y es para hacer los episodios y porque, no sé, me motiva mucho el hecho de tener la serie para hacer más. Pero la cosa es que esta sala, aunque esté chulísima, está muy mal ubicada. Estas casetas podrían tener sentido, tener una casetita por aquí, otra casetita por ahí, a lo que quiero llegar. Que me estoy yendo por las ramas. Que quiero hacer una base, pero no sé cómo. Y no quiero hacer una casita, no quiero hacer algo así rural, cookie, no. Quiero hacer una base, una base que digas, madre mía, que lo veas y te pegue a los ojos y digas, es que cómo conecta, cómo conecta con el entorno y cómo conecta con la buena construcción, no sé. Yo me he estado fijando en mundos de otras personas y lo que tienen a veces es todo súper plano y un montón de cosas por ahí sueltas y no quiero, eso yo no lo quiero porque es como que es poco real, es súper industrial. Y yo tiendo a hacer las cosas muy industriales y entonces quiero un punto intermedio. Con punto intermedio me refiero a nunca quitar este río, que si haces una casetita aquí y otra casetita aquí, que tengas un puente bonito, un... ¿sabes? ¿Me entendéis? Es que soy muy nuevo en esto de las construcciones, ¿vale? Pero bueno, no tiene mucho objetivo contaros esta rayada mía que tengo, pero es que me cuesta. Soy poco creativo y me cuesta, pero quiero una base y eso lo tengo muy claro. Así que el próximo episodio va a tener mucha planificación por mi parte porque lo primero que voy a hacer es planificarlo. O sea, si me hace falta estar un día, dos, tres enteros planificándolo antes de grabar, lo voy a hacer porque así va a ser necesario. Aunque entre medias tenemos trabajos por aquí y este proyecto sí que me gusta, me parece que encaja bien. Y esto es lo que se me ha quedado, ¿vale? He parado las máquinas, algunas se han parado solas, se han descargado. O sea, cuando te logueas y te deslogueas se descargan los jugadores y, pues bueno, se me han quedado por aquí por en medio. Ahora las voy a destruir, pero es que quiero destruirlas y quedarme con ellas porque, a ver, seamos realistas, son muchos materiales que no quiero perder. Pero quiero que paréis un momento a apreciar esto. O sea, esto yo no lo he hecho a posta, me ha salido sin querer, pero mirad qué bonito. Me encantan estas paredes a los lados, súper como distópicas. No sé, es precioso. No sabía que algo así destruido de mala manera me iba a fascinar tanto nunca. Me da pena porque voy a tener que pasar, o sea, voy a tener que crear otra máquina aquí y pasarla unas cuantas veces para romper esto y para romper esto. Y me da muchísima pena. Mirad qué bonito. Tenía súper claro que quiero aplanar las paredes, pero es que ahora no lo tengo tan claro. Es que mirad, no sé, me gusta mucho, no sé. O sea, ya lo he repetido 15 veces, lo sé, lo sé. Me callo ya, pero es que me gusta, no sé por qué. Me gusta más que una pared plana. Y bueno, con las vistas de esta destrucción masiva dejé el episodio aquí. Recordad que podéis usar mi link de Instagram para comprar juegos. También podéis seguirme en Twitch. Y eso, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.